Sabroso Yo no tengo diploma de doctor, pues yo solo soy un pobre trabajador Yo no tengo apellido de señor, ni tampoco rico, tú sabes que lo soy Si me quieres será como yo soy, un hombre sencillo vestido de overol Soy honrado y respondo por mi honor, de lo que no tengo yo no hago ostentación Pero si te ofrezco un rancho humilde y un amor sincero corazón A cambio en riquezas y plumas, estos brazos fuertes de un varón La mami que lo demás quiere ¡Rico! ¡Rico! Yo no tengo diploma de doctor, pues yo solo soy un pobre trabajador Yo no tengo apellido de señor, ni tampoco rico, tú sabes que lo soy Si me quieres será como yo soy, un hombre sencillo vestido de overol Soy honrado y respondo por mi honor, de lo que no tengo yo no hago ostentación Pero si te ofrezco un rancho humilde y un amor sincero corazón A cambio en riquezas y diplomas, estos brazos fuertes de un varón Ahí, ahí, sabroso ¡Yay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!